Regidores del municipio de Lázaro Cárdenas llegaron hasta la Fiscalía en Cancún para interponer una denuncia contra el alcalde Nibar Domena, por supuesto fraude, al haber firmado un documento en blanco, sin embargo, los concejales se exhibieron tras haber signado este pagaré antes de que fueran electos, por lo que ahora podrían ir hasta la cárcel porque supuestamente no sabían lo que firmaban. Que nos ordenó firmar un documento sin leérnoslo, ni hacernos ver las consecuencias de incumplir con la responsabilidad, sin darnos la oportunidad de leer lo que firmamos, ni entregarnos un tanto del mismo. Los reporteros cuestionaron a los conferencistas del por qué fueron capaces de firmar un documento supuestamente en blanco y más aún por qué culpar al alcalde si ni siquiera era presidente municipal en junio del 2018 cuando firmaron. ¿Vieron lo que firmaron? No nos dieron a leer el documento, el libro, firmamos un libro nada más, nos presentaron y firmen acá, todo fue muy rápido, fue muy rápido. Oiga, pero ustedes no eran regidores en el tema. No éramos regidores. Trinidad Pérez, la regidora que señaló que únicamente acompañaba a sus compañeros, desvió el tema para señalar al alcalde dejando a un lado el tema que era cuestionado por los reporteros en el sentido del constante ataque en tiempos preelectorales. Además, Trini, ¿qué haces tú aquí? ¿Tú has estado golpeando a Debardo desde que inició la administración? ¿Quieres que se salga? ¿Por qué razón estás aquí? No, definitivamente no. Digo yo, igual que ellos, soy regidora y aquí venimos a denunciar todas las anomalías que han estado sucediendo en Lázaro Cárdenas, sobre todo que no hay gobernabilidad. Por su parte, el gobierno del presidente municipal aseveró que los regidores están en su derecho de interponer las denuncias correspondientes y en ese sentido la administración de Nibardo Mena está abierta al escrutinio, por lo que esas voces son únicamente para llamar la atención en tiempos preelectorales e instaron a que los regidores paguen sus deudas. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.